AQUA FEDERAL Con las manos, con actores y con vecinos Necesitamos gente para actuar Historias que dibujan, que vuelan, que bailan y que se arriesgan Un buen salto, el problema fue el aterrizaje, aterrizaje forzoso Historias que cuentan lo que vivimos, lo que vemos y lo que imaginamos Porque cuando algo nos emociona, lo queremos expresar Cuando algo nos divierte, lo queremos compartir Cuando algo nos conmueve, lo queremos contar Somos argentinos Contamos Argentina